Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a este video, el cual va a ser el video del sorteo. Si están viendo este video dentro de otro video, vaya, no se preocupen, simplemente adelanten unos cuantos segundos, minutos, más bien nada, no tienen que dar prácticamente nada, simplemente es para darles el anuncio de que va a haber un sorteo en el canal, el que está viendo un sorteo en el canal, el cual inicia a partir de que suba este video, que me parece que es 9 o 10 de octubre, y a partir de este día todos los videos que yo vaya subiendo van a tener esta pequeña promoción, se puede decir sorteo, lo que ustedes nada más tienen que hacer es comentar en el video que quieren ganar, ya sea un códex o un pase de batalla, o una tarjeta de Google Play si son de México, como obviamente valor de 10 dólares o 200 pesos mexicanos, y ahí en los comentarios tienen que comentarme, vaya, básicamente en todos los videos que subo aquí hasta el 26 de octubre, ya que el mismo día 26 de octubre o hasta el 27 de octubre, no sé cuándo voy a dar el ganador, voy a decir quién ganó, le voy a comentar ahí en el comentario de YouTube, voy a decir de quién ganó, así que es importante también que tengan activadas las notificaciones de YouTube, que activen la campanita, y obviamente es requisito suscribirse al canal, ya que pues obviamente queremos que crezca el canal, queremos que esta comunidad vaya creciendo, vamos a seguir subiendo Call of Duty Mobile, obviamente me estoy enviando muchísimo, y si están viendo Drenos Valor, probablemente también sigo subiendo Drenos Valor mucho, así que pues nada, espero que les guste mucho este video que viene a continuación, no olviden, están suscritos al canal, comentar en todos los videos hasta el 26 de octubre, y también si pueden seguirme en Twitter, ya que también en Twitter voy a anunciar al ganador, para que sea de una manera más rápida también la comunicación con el ganador. Ahora sí los dejo, yo soy Roya, nos vemos en este video, chao y bye.